Chigunautas, los fans del programa de televisión Agent Carter se pusieron inconsolablemente tristes después de que fue cancelado por ABC Pero los fans no quieren dejarlo así, entonces hicieron una petición en Change.org para que la serie fuera salvada por Netflix La petición consiguió más de 50 mil firmas y recibió reconocimiento de la actriz Bridget Regan de la serie y también la escritora Willow Wilson Lamentablemente la verdad es que las peticiones no suelen tener mucho impacto en el destino de programas de televisión Pero sin duda es una muestra de que hay una gran audiencia muy fiel a este programa Ha habido casos como cuando Constantine volvió a hacer un crossover en el universo de CW en DC cuando ya lo habían cancelado Así que... El regreso del programa no parece muy probable ya que la actriz estelar Hayley Atwell se unió al cast de otra serie de ABC Así que, ¿qué piensan, kiwinautas? ¿Les gustaría que volviera Agent Carter? ¿Eran fans de las aventuras de la novia del Capitán América? Yo sí Pero no olviden suscribirse y seguirnos en redes sociales Yo soy Dan, esto fue el Kiwin Informativo ¡Suscríbete!